Más allá de la estética y la belleza, el arte también debe ser una palanca para mover las emociones. Y a ese epicentro, Las Emociones, pretende dirigirse el espectáculo La Alquimia, una fusión de distintas disciplinas artísticas organizado por la Asociación Arte y Salud Rumi, Origen Esencia, que llega este viernes a la Casa de Cultura a las 8 de la tarde y se va a poder disfrutar de manera gratuita. Somos seis mujeres, en este caso solo mujeres, artistas que vamos a realizar diferentes disciplinas artísticas que son música, canto, danza y poesía. Y bueno, una puesta en escena con bailarinas que vienen del Conservatorio Superior de Málaga y bueno, va a ser todo un hilo conductor con danza, con canto, con música para, entre todas esas disciplinas, hacer entender al espectador que el arte sí puede mejorar la salud, por eso nuestra asociación Arte y Salud Rumi. Desde la asociación invitan a todos a disfrutar de este espectáculo y a acudir también con cierta predisposición. Pues en un estado de apertura, tiene que ir un estado de curiosidad, de recibir las cosas tan bonitas que hemos creado nosotras para ofrecer este viernes. La asociación Arte y Salud Rumi comenzaba su andadura en el año 2015 y desde entonces ha sido fuente de realidades exitosas como el Festival Internacional Hispano Árabe, que ya ha cumplido siete ediciones. Pero hay otros muchos proyectos en mente, para los cuales, como dicen desde la asociación, es imprescindible el apoyo de ciudadanos e instituciones. Se trata en definitiva de seguir creando, de seguir avanzando en el camino del arte y la cultura. Por lo pronto este viernes, Alquimia de Emociones, en la Casa de Cultura, a las 8 de la tarde. Alquimia de Emociones Alquimia de Emociones Alquimia de Emociones